Probamos el proyector portátil que más tendencia ha marcado en el mercado, el Nebila Capsule de Anker, en actualidad iPhone. En este pequeño dispositivo de poco más tamaño que una lata de refresco, encontramos uno de los mejores proyectores portátiles que podemos encontrar. Dispone de una resolución de 857 x 420, 4 horas de autonomía, un altavoz de 5W, dispone de receptor de infrarrojos para mando de control a distancia, botones de control físico en la parte superior y entrada HDMI, micro USB para poder conectar almacenamiento externo y además es compatible con AirPlay. Es decir, podremos enviar cualquier contenido que tengamos en nuestro iPhone o nuestro iPad de forma inalámbrica, la rosca de la parte inferior para poder colocarlo en un trípode o bien esa base de goma para evitar dañar cualquier superficie sobre la que lo coloquemos. En la caja, además del proyector, encontraremos una bolsa de transporte, el mando de control remoto, cargador y cable de carga y además un adaptador con el que podremos conectar una memoria USB y así poder reproducir el contenido de almacenado en esa memoria a través de nuestro proyector. En el interior de este Nebula Capsule encontramos conectividad Wi-Fi y Bluetooth y Android 7.1 como sistema operativo. Eso significa que a este proyector se le pueden instalar aplicaciones y que gracias a su conectividad directa a internet podemos disfrutar de nuestros servicios en streaming que tengamos contratados en cualquier lugar, allá donde nos llevemos nuestro proyector. Recordemos que tiene una autonomía de hasta 4 horas, aunque todo eso dependerá del brillo con el que lo tengas configurado. En cuanto al brillo y la calidad de imagen, la resolución no es para tirar cohetes pero se defiende bastante bien salvo que utilices tamaños de pantalla mayores. A las 100 pulgadas sí que se empieza a notar un poquito la bajada de resolución pero si utilizas tamaños intermedios entre las 40 y las 100 la verdad es que la calidad es más que suficiente. El brillo, bueno pues la habitación tiene que estar a oscuras para poder disfrutar al máximo de las características de este proyector. Ya veis la habitación está prácticamente a oscuras y la verdad es que el brillo es bastante decente. Eso sí, no te planteas utilizarlo al aire libre a plena luz del día porque no vas a poder percibir prácticamente nada. No dispone de Google Play ni de Google Services pero tiene esta aplicación Aptoide TV en la que puedes encontrar todo tipo de aplicaciones incluyendo por supuesto Netflix, Amazon para NVIDIA, YouTube y otros servicios de streaming. Dispone de reproductor VLC, dispone de actualizaciones como si estuvieras en un dispositivo Android convencional y además es compatible con AirPlay. Es decir, no necesitas instalar nada para poder disfrutar del contenido que tengas almacenado en tu iPhone o en tu iPad. Directamente puedes enviarlo a este Nebula Capsule y así poder disfrutarlo a toda pantalla. La navegación a través de los menús de este Nebula Capsule se realiza mediante el mando de control remoto o a través de la aplicación Nebula Connect. Usando cualquiera de los dos métodos te mueves fácilmente por los diferentes menús, puedes navegar por todas las pestañas, ver todas las opciones que te ofrecen las distintas aplicaciones de streaming, el menú de configuración del Nebula Capsule y además es todo bastante sencillo y bastante intuitivo. Sin embargo, yo recomiendo en mi experiencia, ha sido mucho mejor con la aplicación Nebula Connect. La tienes gratis en el App Store, tanto en iOS como en Android y la verdad es que se me hace mucho más sencillo porque se me parece mucho, me recuerda mucho a la experiencia de manejar el Apple TV con el Siri Remote. Esa aplicación te crea en la pantalla de tu iPhone una especie de trackpad con la que puedes deslizar el dedo y moverte por los diferentes menús. Y además te da la opción de poder escribir directamente utilizando el teclado de tu iPhone y así poder introducir las cuentas de usuario y las contraseñas de tus aplicaciones, de los servicios que tengas contratados, de forma mucho más sencilla que utilizando un mando de control remoto convencional. En global estamos ante un reproductor portátil muy recomendable. Sí, no es el que tiene más brillo del mercado ni el que tiene la mayor resolución, pero tiene una calidad de imagen que se defiende perfectamente y que si vas a disfrutarla en interior, en habitaciones que pueden estar a oscuras, pues no vas a tener el más mínimo problema. Lo que sí vas a disfrutar mucho es de su sonido, tiene muy buen sonido, muy superior al de otros reproductores portátiles que normalmente tienes que conectar obligatoriamente a altavoces externos. En este caso no, vas a poder disfrutar del sonido gracias a su altavoz de 360 grados y 5 vatios de potencia. No disponer de la Google Play Store no es tampoco mayor problema, ya que con la aplicación Aptoide TV, pues te puedes descargar las aplicaciones que necesitas, como Netflix, como YouTube o Amazon Prime Video. Y si no, pues puedes enviar siempre el contenido mediante AirPlay desde tu iPhone o desde tu iPad o utilizar el HDMI o el micro USB para conectar memorias USB. Si a esto le sumamos 4 horas de autonomía y una aplicación de control remoto que puedes utilizar tanto en tu iPhone como en tu dispositivo Android y que hace que manejar los menús de este Nebula Capsule sea cosa de niños, algo que suele ser bastante tedioso en este tipo de dispositivos, pues la verdad es que tenemos un proyector muy completo. Una de las mejores opciones por precio y por prestaciones que podemos encontrar hoy en día. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.